Pero preocupa la situación de Alianza, digo, como el resto de los clubes que estamos mencionando. Sí, ni hablar. En realidad la de Alianza por ahí se hace un poco más notoria por mi condición pública, pero la verdad es que nosotros vemos que en general los clubes de barrio no están pasando un buen momento. Nosotros jugamos el fin de semana con los chicos de Círculo Cultural Tolosano, que están viviendo una situación compleja realmente, entre otras cosas porque Alianza, al ser un club de fútbol, tiene un predio que alquila para que se entrenen las divisiones juveniles y después el predio nuestro. En nuestro predio nosotros tenemos tres canchas, una cancha de 11 y dos canchas de 7. Entonces, más o menos nosotros lo podemos ir piloteando porque además la economía del club está pasando por un momento acorde a lo que significa el club, lo hemos acomodado institucional y administrativamente y por ahí, fíjate lo que hemos llegado, a decir que nos podemos dar el lujo de pagar más o menos 8 mil pesos de luz. Peso más, peso menos, más o menos podemos pagar eso. Pero yo veo que en otros lugares, en donde inclusive hasta se hace un trabajo social mucho más amplio que en nuestro club, me parece que es una situación muy, pero muy delicada. En este contexto, el otro día charlando con vos también me decías, y esta lectura, nos piden ahora que nos regularicemos o que nos inscribamos en un registro para que los clubes reciban lo que anunció Macri, que es el 40% de ayuda para el tarifazo. Pero el incremento es de arriba del 400% en algunos casos. Sí, a mí estoy dejando de lado ideologías políticas, o no, o focalizándolas un poco más, como quieran verlo. A mí me parece que el punto en cuestión es que si nos van a descontar un 40% después de habernos aumentado el 500, no solamente que no me parece correcto, sino que además me parece una cargada. ¿Por qué nosotros vamos a tener que, primero te aumento de 2.000 pesos, te lo llevo a 8? Igual, nada, dejá, pagame 7. Como diciendo, te hago el favor de que además de aumentarte, reducimos considerablemente el monto. Imagínate, 1.000 pesos menos. Esto es como cuando peleamos un aumento. Cuando peleamos el aumento es un 20%. ¿Un 20% sobre qué? ¿Sobre 10 o sobre 100? Bueno, acá parece una cargada. Si nos aumentan un 500%, no nos pueden después decir, completen esta serie de pasos burocráticos que además, por suerte nosotros lo pudimos hacer, pero ustedes no se dan una idea la cantidad de pasos burocráticos que hacen falta para tener un club en funcionamiento y no condice... Que la gran mayoría no lo puede hacer. Y yo creo que necesitas tiempo, dinero, conocimiento y además buena voluntad, porque esa es la otra parte. Ustedes hoy están acá, después se van, alguno seguirá laburando, otro preferirá ir al gimnasio y otro preferirá irse con la novia. Acá, los dirigentes de los clubes están dejando tiempo de familia, dinero y muchas veces hasta condicionando sus trabajos para cumplir un rol social que es la de contención de los chicos. Porque muchas veces no lo hace el Estado, digamos, y allí se apoyan. Por eso, bueno, cuando se habla de subsidios, pasa lo mismo con los comedores y demás, se generan este tipo de cosas. Pero recién hablábamos de trámites burocráticos y entre ellos, para obtener ese 40%, decimos que es bastante poco, tenemos que hablar de un registro a través de internet. Sí, sí. Cosas que, digamos, quizás algún club, no sé si es el caso de Alianza, pero podría hacerlo, puede llegar a inscribirse de esa manera. Pero hay clubes que realmente están en una condición muy, pero muy marginal o postergada, para llamarlo de una manera mejor. Un detalle, un detalle nada más. En Alianza no podemos conseguir un servidor de internet. No podemos conseguir un servidor de internet que definitivamente llegue al barrio y lo podamos utilizar. Tenemos, sí, los modem inalámbrico, pero no tenemos internet ni por fibra ni por línea. Lo que ya es una complicación. Si alguien no se lleva el trabajo a su casa, no se puede hacer. Imagínense, reitero, que Alianza tiene una reputación media o media alta dentro de la sociedad futbolera platense. Imagínense el resto. Todo eso me parece que termina influyendo. Y a mí me parece que la equivocación fundamental es que la gente no está en los clubes. Si hoy los gobernantes viniesen de los clubes o si viniesen, como le llamamos nosotros, desde el barro, se darían cuenta que esto resulta imposible de desarrollar principalmente en la parte burocrática. Yo creo que está bien que los clubes estén al día, que los clubes estén en orden, en personas jurídicas, que tengan que desarrollar la actividad como cualquier club. Ahora, también sepan con quién están hablando, porque si todos creemos que es Newman, el club del caso, evidentemente vamos a estar incurriendo en un error que es, me parece, lo que está sucediendo. ¿Qué contención tienen los dirigentes? ¿Ustedes en este caso, por parte del municipio, de los gobiernos? ¿En este contexto ninguna? No, por lo menos yo ninguna. Por lo menos yo ninguna. Yo lo conté públicamente, por eso no tengo problema en hacerlo otra vez. En el verano fuimos, nosotros jugamos torneo del interior, fuimos a pedir la colaboración para tres clubes que representaban a la Liga Materplatense, Alianza, Adip y Villa Montoro. Lo único que le pedimos al municipio fue que costé un potencial traslado de los clubes cuando tenían que ir a jugar a las flores. Finalmente el grupo quedó de tres y no tuvimos ninguna necesidad, exactamente. Después a Babio, nosotros y Adip. Y Adip creo que fue a Salto también, fue costeado justamente por los propios clubes. Pero en ese momento nosotros pedimos solamente eso, era el traslado de los tres clubes, 24 mil pesos costaban los tres micros y nos dijeron que no tenían plata, que no había 24 mil pesos en caja en ese momento para aportarle a los clubes que representaban a la ciudad. Así que la contención, por lo menos de parte nuestra, es absolutamente poca, te diría nula. Sí hemos tenido buena contención con gestiones anteriores, en donde, yo no sé, reitero, sacando de lado lo político, yo veía que ellos estaban con nosotros, que desarrollaban diferentes actividades vinculantes, como, no sé, una copa de nenes, la Copa Municipalidad de La Plata, por ejemplo. O, por ejemplo, subsidios que entregaron a la Liga Materplatense. Entiendo que es un momento de reacomodamiento general, pero entiendo también que, para mi modo de vista, está fallando considerablemente el concepto social que debemos tener sobre los clubes de barrio y principalmente sobre estas cuestiones que tienen que ser básicas. A ver, si yo no puedo comprar una pelota, como dirigente es mi obligación de salir a buscar ayuda para comprar una pelota. Ahora, si yo no puedo pagar la luz, ¿es mi obligación como dirigente ir a manguearle a un privado a ver si me da 2.000 o 3.000 pesos para pagar la luz? No, porque aparte es muchísimo lo que estamos... Insisto que capaz que no es el caso de Alianza, pero yo cuando leo algunas declaraciones de dirigentes que se preocupan de verdad con incluso la posibilidad de cerrar el club, es muy preocupante. O sea, estamos hablando de que cierre una institución que contiene, que van pibes que van de barrios de las afueras, que no tienen toda la ayuda que tienen que tener, que no sabemos si van al colegio o no, pero que los clubes cumplen esa función. De eso se trata ser un dirigente. Sí, nosotros cuando asumimos en el club, notábamos la visión media que había sobre Alianza, era de un club acomodado, un club, como le gusta decir a los chicos chetos, por ahí ustedes también lo dicen que son chicos, dicen un club cheto, un club que por ahí salía un poco de la media. Bueno, hoy nosotros abrimos una escuela de fútbol porque la verdad es que los chicos del barrio que están yendo nos llamó la atención, porque el preconcepto que había sobre Alianza en cuanto a no, no vaya porque va a pasar tal cosa, te van a mirar mal y demás, tratamos de desterrarlo y tenemos excelentísima relación con la mayoría de los clubes que por ahí no tienen los recursos que nosotros podemos tener. Entonces, me parece que a medida que vos vas entrando y te vas empapando, a mí mismo me pasó, ves que la gente que menos tiene es la que más quiere colaborar, es la que más te va a ayudar y es la que va a estar muy predispuesta al día de mañana cuando haya que cambiar un foco, pintar un... No sé, ahora vamos a empezar talleres de arquitectura, no arquitectura la carrera, sino de saber cómo cambiar una lamparita, cómo cambiar un azulejo, cómo desarrollar determinadas actividades. Bueno, la gente está maravillada porque lo consideran como una herramienta más para perfeccionar sus trabajos. Me parece que son pequeñas cuestiones que también hacen a los clubes de barrio. Si nos vamos a quedar con que en primera le ganamos a Tolozano 2 a 0 y estamos ahí peleando el campeonato, estamos muertos. Me parece que es un poco más amplio el concepto de club de barrio. Además del tarifazo en este contexto, analizando, los chicos de InfoCielo publicaban en las últimas horas, de que el artículo 160 del Código Civil ahora los hace responsables también a las comisiones directivas o socialmente responsables, solidariamente responsables. En este contexto es atentar y atentar y atentar en contra del sentido. Sí, en realidad la gente se va de los clubes. ¿No quedan? No, la gente se va de los clubes. Si yo les digo a ustedes, si un nene se cae, en nuestro caso, se cae a la pileta y se ahoga. Y ustedes terminan como responsables solidarios. ¿Qué hacen? ¿Vienen a darme una mano al club o no? Lo pensarían tres veces, ¿no? Lo pensarían tres veces. O, por ejemplo, si viene, no sé, no va a pasar porque hay un montón de casos en los que no pasan. Viene un chico, se quiebra tibia y peroné, no puede caminar más. O como nos pasó a nosotros el otro día, un nene se golpeó la cabeza jugando en Tolosano en cuarta, termina en el hospital. No le pasó nada. Imagínense que el golpe lo mataba. Terminan siendo los tipos que están cumpliendo una función social responsables solidariamente por una cuestión que es una cuestión de fútbol. Fueron, chocaron, se golpearon, nada más que uno se golpeó un poco más que otro. Me parece que son cuestiones que, la verdad, están atentando. Después hay un montón de cosas para solucionar, ¿no? Pero lo primero que hay que meter en los clubes, que fue un poco la idea que nosotros tuvimos, fue la gente. Porque el club, el nombre solamente, es abstracto. Al club lo hace su gente y lo hace la gente. Entonces, a partir de eso, si nosotros como gobierno no tomamos la decisión de incluir a la gente y la estamos sacando de los clubes con toda esta medida, es inevitable que el cierre va a ser pronto.